Nosotros desde Rompiendo la Norma trabajamos con el tema de los medios de comunicación, con las redes sociales, con el periódico impreso y damos un aporte para que entiendan, para que escuchen nuestras luchas, para que nos visibilicen. Nuestra lucha es totalmente revolucionaria, nuestra lucha es porque todos seamos una sola bandera y bueno, creemos en la revolución y aquí en la revolución bolivariana. Alba TV es una puerta para las personas que no son escuchadas, que no son visibilizadas en otros medios convencionales, otros medios capitalistas que no dan cabida para estar allí porque simplemente no producimos el dinero que ellos necesitan para ellos mismos. Alba TV es una trinchera de lucha, un espacio, una puerta abierta para toda una sociedad que quiere un cambio real en el mundo. Alba TV, 10 años en movimiento.